¿Cuáles son las selecciones regionales sub-15, sub-17 y sub-19 que están entrenando para los nacionales respectivos y que han obtenido importantes resultados deportivos? Así que fue un gran privilegio para mí conocer a estas destacadas deportistas, conocer a quienes también los entrenan, a quienes están a cargo de la asociación y poder establecer un primer contacto para poder colaborarles durante el año 2014 y en el resto de los años de mi gestión parlamentaria. Muy contento igual de en lo inmediato haberles podido ser útiles, particularmente a la selección sub-15, con una gestión con la empresa Pullman Bus para poder obtener ciertos pasajes rebajados para poder competir en Valdivia, ganarle a las valdivianas y estar a la espera de recibirlas este próximo viernes para sin duda alguna poder nuevamente repetir ese triunfo. Así que felicitaciones a todas estas deportistas y espero que el año 2014 sea un año lleno pero lleno de triunfos para ellas.